Hola, hoy día, martes 2 de mayo del año 2017, nos encontramos en la ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, interponiendo un recurso de apelación para que la Corte Suprema revoque la decisión de esta Corte de Apelaciones de haber denegado el recurso de protección que se hicimos contra el CERDEL por la medida ilegal del recuchaje en segunda modalidad online. Yo quiero en esta oportunidad interpelar nuevamente a todos los medios de comunicación social masivos que fueron convocados a un punto de prensa hoy y que se negaron a participar. Incluso tuve la oportunidad de hablar con el periodista Pablo Lorato del Canal 13, quien se negó también en cubrir esta noticia. Solo tuve la oportunidad de hablar la noticia con la radio cooperativa. Y aprovecho también a interpelar nuevamente a Javier Olivares, presidente del Colegio de Periodistas, vinculada al Partido Comunista. Y especialmente al Partido Comunista, que es un partido político, que dentro de la clase política chilena siempre se ha cansado de representar al pueblo de Chile y de tener las manos limpias en su proceso electoral. Yo aquí hago un llamado a Javier Olivares, vinculada al Partido Comunista, a Guillermo Tellier, a Camila Vallejos, a Manuel Risco, respecto de la gravedad que significa que ustedes como Partido Comunista hayan llamado a un recuchaje cuya legitimidad está siendo cuestionada incluso a nivel judicial. Este es el momento de reconocer de que no es adecuado, de que se constituyan partidos políticos, se refichen y obtengan financiamiento en base a un recuchaje cuya legitimidad está completamente cuestionada. Todos sabemos que el CERVEL, por presiones políticas, creó esta nueva modalidad online y que es bastante posible que no refleje fielmente la cantidad de verdaderos afiliados a los partidos políticos, incluidos el Partido Comunista. Esto es de la mayor gravedad frente al pueblo de Chile, que una vez más es engañado. Así que hago este llamamiento a estas personas especialmente porque dentro de la clase política dicen ser los que tienen las manos limpias y sin embargo han participado en este proceso de recuchaje. Respecto de Chile vamos, respecto del resto de la nueva mayoría, y del Frente Amplio sabemos que las manos no están tan limpias y de hecho el propio Frente Amplio intentó ser parte de este recurso de protección, le fue denegada esa posibilidad y hay partidos políticos dentro del mundo Frente Amplio que también se han beneficiado de este proceso ilegítimo de recuchaje. Así que hago un llamado al Partido Comunista para que contesten esta interpelación con toda honestidad y de manera horizontal como corresponde a un supuesto sistema democrático de representación que tenemos en Chile. Gracias.